Muy bien, siendo las 15 y 31, nos queda nada más que media hora de programa de este aire nativo de viernes que tanto hemos disfrutado porque es viernes y ya tenemos otro chip en la cabeza. Vías de comunicación 43924200, correo electrónico urbe973.gmail.com y como siempre las redes sociales aire nativo en Facebook y arroba aire nativo en Twitter. Será el momento entonces de lo que tanto veníamos anticipando y de lo que más nos gusta y también lo celebramos, será el momento de conocer a otras bandas de las que hay miles, hay muchas bandas aquí en Zona Sur y este es el espacio que les damos a todos aquellos que lo quieran compartir, que les guste, que se sientan cómodos. Así que te damos la bienvenida, Maximiliano Osa, ¿cómo estás? Bueno, gracias, bien, todo tranquilo, por suerte, lindo día tocó. Muy lindo día, sí, para poder transportarse con instrumentos y no padecerlos. No padecerlos, ojo, igual yo no creo que la música se padezca. Pero transportar un instrumento, sí. Sí, sí, a veces sí, es un tema. ¿Cómo estás vos y cómo está Dejalabalusa Show? Muy bien, por suerte, Dejalabalusa Show está teniendo un muy buen año, es, generalmente nosotros solemos decir que siempre hay algo para hacer, pero la verdad es que, más allá de que hay cosas para hacer, este es un año en el cual estamos pudiendo cambiar un poquitito el rumbo que llevábamos el año pasado, estamos tocando mucho más, tenemos un poquitito más las cosas en claro de a dónde queremos llegar, que en realidad eso siempre se supo, pero por ahí ahora estamos encontrando un poco más los medios, sí, la forma. ¿Concretándolos? Tratando de concretar, creo que nunca se concreta del todo, o sea, más allá de que tu meta sea River, la realidad es que Wembley también me gusta y después seguro hay algo más. Obviamente. Pero bueno, la realidad es que está bueno lo que estamos viviendo y lo que estamos logrando a nivel banda y prolijidad, es algo que estamos destacando mucho. En cambio de rumbo no tiene nada que ver con el estilo de música que hacen, ¿no? ¿Siguen lo mismo? ¿O agregaron, cambiaron? No, en lo que es el estilo es en general siempre seguimos manteniendo una línea, más allá de que continuamente yo creo que las bandas están evolucionando y cambiando un poco porque somos humanos, entonces creo que lo que va cambiando adentro nuestro es lo que uno va volcando después a lo que hace, pero no, el cambio de rumbo es más que nada en cuanto a la forma en la cual queremos llegar al final, ¿no? Del camino que estamos emprendiendo. ¿Cómo está compuesta la banda? Contanos un poco. Jalabalusa es, somos cinco, son cinco personas muy distintas, las cuales logramos hacer una amalgama dentro de lo que sería la banda en sí. Tenemos por un lado Ceci, Cecilia de María, que es nuestra gran baterista, es una chica, la verdad es que es fantástico poder compartir también en ese sentido porque creo que aporta muchísimo, digamos, en cuanto al todo. Ceci hace ya tres años está tocando en la formación actual, después tenemos por el otro lado Akira, que es nuestro bajista, Akira Iguchi, es de origen japonés, nosotros siempre decimos que tenemos una banda muy cosmopolita y eso está muy bueno. Tenemos Sebastián Gafuri en la guitarra y Marcos García Enrique en la otra guitarra y bueno, por el otro lado estoy yo, que bueno, que soy el que hoy por hoy está en la voz de Jalabalusa. No, ¿no despuntás el vicio de como guitarrista en la banda? ¿En qué sentido? Porque sos un gran guitarrista. Soy, bueno, lo de gran, no sé, no, no, la verdad es que me siento muy cómodo haciendo lo que hago y la verdad es que no podría elegir dos personas mejores para que se desempeñen dentro de ese rol que no sean los que están hoy en día en la banda. ¿Y preparás así como una especie de personaje arriba del escenario? Yo creo que soy un personaje igual desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Inclusive creo que cuando duermo también lo debo hacer, pero sí, creo que en general todo músico arriba del escenario debería plantearse un personaje porque al fin y al cabo es arte y ser artista, sea lo que sea que uno haga, es también un modo de poder liberarse y de poder ser algo que por ahí en las 24 horas al día uno no es, por otras cuestiones, no porque esté mal, sino porque, qué sé yo, dentro de ciertos ambientes por ahí no da. Exacto. Y eso es lo que creo nada más. Sí, 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 hay un personaje claramente. Muy bien, entonces, aunque no podamos ver ese personaje, podríamos escucharlo. Podríamos escucharlo, dale, dale, bueno, vamos a ver cómo hacemos acá. Contanos cómo se llama la canción, así lo vamos y por supuesto compartiendo en todas las redes sociales. Bueno, primero que nada este tema es uno de los primeros que tuvo Jalabalusa, si no es el primero, se llama Odisea, probablemente sea el homónimo del disco que estamos por sacar eventualmente, la verdad es que no hay una fecha, pero sí. ¿Cómo se llama el disco? Creo que va a ser La Odisea, la verdad es que en realidad no sé si lo definimos del todo todavía, pero me parece que se va a hacer, es un disco conceptual, en el cual, bueno, vamos a tratar de en todos los temas, seguir tratando distintas facetas, entre comillas, de lo que es muchas veces la mente humana y la condición de humano como tal. Muy bien, adelante. Bueno, gracias. Un camino sin mirar, intentar recorrer por instinto, más no habrá Dios al cual, intentar con terror persuadirlo. El sendero logrará encontrar en sí mismo un destino, y la suerte al final ha atrasado el peor recorrido. Lejos del mar lograrán encontrar lo conocido, la suerte parece empezar a cambiar a los forajidos. Pero no vas a escuchar festejar, todo es sombrío, toda alegría quedó muy atrás, en el abismo. Años van a pasar, fue el tiempo el peor enemigo, esperanza ya no hay. Se esfumó como un sueño perdido, los que quedan, vagarán, sin pensar en llegar al destino. Sus pies son, se irán, caminando mientras estén vivos. Lejos del mar lograrán encontrar lo conocido, la suerte parece empezar a cambiar a los forajidos. Pero no vas a escuchar festejar, todo es sombrío, toda alegría quedó muy atrás, en el abismo. En el abismo, en el abismo. Gracias, es una reversión así cortita. Una reversión cortita, pero que puede ser quizás el tema que abrevie los sonidos y la idea que va a tratar este disco, o no? No, no, no creo, en realidad no creo que haya un, como te digo, es un disco que nosotros lo tratamos de hacer bastante conceptual en el sentido de que las composiciones quizás no siguen una línea. Ajá. Sin embargo, igual es un tema que por ahí resume bien lo que se busca, pero es muy variado, por suerte. La letra de las canciones, las compones vos, las componen en grupo, ¿cómo se distribuye en ese trabajo? En particular, esta letra la compuso Sebastián, es uno de los temas, como te decía, más viejos que tiene la banda. Por ahí los temas de ahora en realidad es bastante variado también porque yo por ahí compongo algunos, por ahí las ideas de otros siempre van cayendo y vamos tratando de aportarlo un poco de cada uno. Así también es una forma de que el resultado final sea muchísimo más compartido. No es que no lo vaya a ser, sino que está bueno también tener protagonismo en ese sentido a todos. Genial. Y vos en lo personal, ¿dónde buscas la inspiración? ¿En qué te inspirás para Capas Comporer o en alguna letra? No, creo que los estados de ánimo de las personas son lo que más te puede ir abreviando el tipo de enfoque al que le vas a dar. Claro, en lo personal yo trato de ser bastante metafórico y que quizás me represente algo a mí en ese momento y quizás dentro de cinco años me represente otra cosa y quizás en este momento a vos te pueda representar algo y no sé, a Dani le represente otra cosa y que está bueno eso justamente de darle la forma de que sea un poquitito más abierto, o sea, más metafórico en sí. No creo que haya, no me gusta escribir algo en cuanto a las cosas puntuales porque no deja mucho a la interpretación libre. Genial. En cuanto a tus influencias, porque me imagino que todo músico tiene contacto con la música, no solo con los instrumentos, con la música en sí desde muy pequeño. ¿Cuáles son las influencias que hoy quizás más puedan plasmarse en Jalabalusa? Es una pregunta, te digo, o sea, Jalabalusa es una banda de somos todos muy distintos, por ahí lo que podemos compartir, Pink Floyd, pero ves, por ejemplo, yo te digo, Pink Floyd es una banda que nos gusta a todos, pero la verdad es que no creo que sea una influencia en cuanto al sonido que se busca. Ajá. Creo que tratamos de mantener un estilo, una estética bastante del rock, hard rock, por ahí un poquito más clásico, por ahí una vueltita más de tuerca, te puedo decir, no sé, Velvet Revolver quizás, te puedo decir, te puedo nombrar, bueno, obviamente los Guns N' Roses, si te gusta el hard rock te va a gustar, tratamos, o sea, qué sé yo, en cuanto a los covers y eso, por ejemplo, nos mantenemos con Led Zeppelin, o sea, hacemos Beatles, Queen, nos gusta mucho también como banda, pero te digo, no sé si hay realmente una fórmula o una banda que digas, bueno, tratamos de parecernos a tal, simplemente surge. Ah, perfecto, pero contanos, ¿qué es lo que vos escuchás cuando estás solo en tu casa también? Y yo, no sé, a mí me gusta mucho el country, escucho mucho Johnny Cash, sin embargo, me gusta también por ahí el metal, más tipo Pantera. ¿Depende de tu momento? Sí, sí que es como, depende del día también, no, igual, qué sé yo, Led Zeppelin, por ejemplo, es mi banda preferida probablemente, o una de ellas, Kings of Leon, o sea, no sé, es muy, quizás de lo alternativo a lo clásico, lo clásico al metal, ¿no? ¿Siempre rock internacional? No, de lo nacional, por ejemplo, bueno, a nosotros como banda, por ejemplo, nos gusta mucho Soda Stereo, a mí en lo personal me gustan muchísimo, no sé, los redondos, los escucho mucho, no hay tampoco, ¿viste?, un encasillamiento en cierto estilo, en cierto género, porque también es como que eso te limita a la hora de después expresarte, uno toma cosas afuera todo el tiempo, ¿no? A veces uno se ve, no sé, haciendo cosas en la guitarra o lo que sea y decís, che, pero esto suena conocido y es porque inconscientemente lo estás robando. Exactamente. Bueno, Maxi, te queremos escuchar una vez más. Una vez más, bueno, dale, este tema se llama Mística, está muy bueno, a nosotros nos gusta, nos gusta bastante. A ver. No es distinto el alivio que causa tu voz al amargo que deja el vacío de tu inmensidad que se mete en mi sangre y tu pena, no ríe más, cae en mi alma, la gloriosa razón por la cual mis instintos lloran, corazón delatora. No hay historia más dulce que tus horizontes abiertos hacia mi expansión, una odiosa ración del destino que solo traerá desventura y dolor. Cuando todo sea gris, desvelaré mis penas por vos. Son tus recuerdos los que no dejan de apuntar al pecho. Son tus recuerdos los que no dejan de apuntar al pecho. Y en las horas más tristes y en cada canción, tu recuerdo palpita al llamar la oración que en mis sueños quedó sin querer permitió que la gracia desapareció. La balanza se inclina y el peso del ruido se vuelve hoy ensordecedor. Cada paso que damos nos quiebra la respiración. Son tus recuerdos los que no dejan de apuntar al pecho hoy. Fueron los años, los verdaderos artistas y cómplices en nuestra acción. En nuestra acción. Cómplices en nuestra acción. Bien. Muy bien, muy bien. Este tema, ¿cuánto hace que lo compusieron? Este tema en particular ya va a ser tres años. Tres años hace que lo venimos tocando, si no me equivoco, sí, 2013. ¿Cuánto tienen ustedes casi como banda? Como banda, Jalabalusa en realidad inicia en el año 2012 con otra formación. Estaban los dos guitarristas que están ahora. Había otro personaje que después terminó siendo Alma Mater, básicamente, de Jalabalusa, que es Santiago Rosa, que no vivía en Portugal. Tenía Jalabalusa una cantante que se llamaba Loli Espinieira, que en este momento está en otra banda. Y las mismas guitarras que están ahora fueron las que realmente iniciaron todo esto. Bien. Yo te preguntaba hoy sobre influencias musicales, lo charlamos, pero vos también decías que montabas un personaje arriba del escenario. ¿Eso también lo, por ahí mirás a algún artista y que digas, esto está bueno, esto me gusta? No, no, en ese sentido creo que no. Creo que igual, de vuelta, volvemos a lo inconsciente, creo que uno por ahí roba un toque, pero... No, 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 no soy de mirar qué es lo que hacen para ver qué puedo hacer. Por ahí se te puede caer una idea de decir, ah, bueno, esto está bueno y lo metés, ¿no? Y decís, bueno, fue, pero... No, no, creo que no. Trato de ser más sanguíneo en ese sentido y de hacer lo que salga. Y lo mismo creo que hacen mis compañeros por ahí. Jalabalusa, en realidad, tratamos de hacernos llamar más que nada de Jalabalusa Show porque creemos realmente, estamos convencidos de que tratamos de dar un show más que un espectáculo, digamos, solamente de la parte auditiva, sino que tratamos de jugar con lo visual y por ahí somos muy exagerados en ciertas cosas y qué sé yo, casi... ¿Por ejemplo? Sí, a veces jugamos con el roce, digamos, de la ridiculeza en ciertas cosas, no en la forma de vestir de nada, sino en la exageración de ciertos movimientos, o sea, tratamos de exacerbar todo, es decir, nosotros somos o todo o nada, y generalmente es todo, entonces no hay un punto medio, es decir, o te vas a expresarte, digamos, físicamente todo el tiempo durante el show o no, generalmente pasas. ¿Y cómo es pelearla y remarla en lo que es la música local, en el conurbano, con las demás bandas, poder insertarte y hasta tener tu lugar? ¿Cómo se pelea de lo que sería el rock de ascenso? Es difícil porque es un espacio bastante, ¿cómo te lo puedo decir? Es un poquitito, no es amarrete la palabra, sino es muy personal, ¿no? Entonces yo, nadie te regala nada, lo cual está perfecto, y la realidad es que si pueden, digamos, no digo que vayan a jugar para hacerte mal, pero si pueden jugar para estar encima tuyo, es lo que hay que hacer, porque al fin y al cabo, de los humildes en este ambiente nadie se acuerda, la realidad es que tenés que ser un poquitito más para adelante y no tratar de ser mejor que el otro, sino exacerbar todo el tiempo tus cualidades. Claro. Por ende, es un ambiente complicado, la verdad es que nosotros, no sé si estamos todavía a nivel que te pueda decir, no, mirá, hicimos, esta es la fórmula, o sea, pero, qué sé yo, siempre tratando de remarcar los puntos fuertes que uno tiene, haciéndose los contactos necesarios, que es la parte más difícil, la realidad es que no siempre llegan los que son buenos de verdad, muchas veces las bandas que llegan son las bandas... Con mejor representante. Con mejor representante, más poder económico, mejores contactos, qué sé yo, no todos los padres se hablan con la misma gente, ¿me entendés? No, claro. Así es. Exactamente. ¿Tocan más en Capital que acá, en Zona Sur? Por ahí este año estuvimos un poquitito más capitaleros, pero no, tratamos de hacer un balance, porque hay gente que conocemos que son de Capital y por ahí les queda muchísimo más cómodo ir a vernos allá y nosotros, que somos todos de Zona Sur, obviamente los más allegados generalmente están de este lado, entonces, qué sé yo, cruzar el puente Perreón para todos no está. Bueno, entonces tratamos de mantenernos también por acá. Ahora, bueno, tuvimos una fecha en Capital, la última fue en Congreso, en Speed King, y tuvimos la semana pasada una fecha en Click, que es acá en Temperley, y ahora tenemos confirmado una fecha más también en Temperley, en Blackbeard, o sea... El 18 de agosto. El 18 de agosto, exactamente. Así que es como que tratás de hacer un balance, de lo que te rinde a vos y lo que también le rinde a la gente que te vino a ver desde siempre. Exactamente. Blackbeard, buen escenario para tocar. Blackbeard es un buen escenario. A mí me gusta el formato que le dieron ahora a nosotros. Hicimos un acústico ahí una vez, y, bueno, nada, se nos ofreció para tocar este día. Es un jueves, así que es una fecha tranquila, como para ir a distender un poquito. ¿A qué hora? Nada, no te lo podría confirmar, porque la verdad es que no tenemos todavía armado exactamente el fixture de lo que es la fecha, así que, pero yo calculo que entre las 10 y las 12 vamos a estar, vamos a ser tres bandas seguramente, así que no creo que se extienda mucho más eso, aparte es un jueves, es decir. Claro, genial. Perfecto. ¿Eso es lo más inmediato? ¿Hay más fechas ya confirmadas? Hay más fechas. Tenemos 16 de septiembre la colorada Bar, no la colorada de Aroés, sino la colorada de Caballito. Después, ¿qué más? 5 de noviembre tenemos a confirmar el lugar, y creo que ahora confirmadas, o sea, por lo menos reales, son esas dos más tangibles. Bien, bien. Capital, zona sur. Capital, zona sur, capital. ¿Qué sé yo? Mechando. Mechando. Mechando los dos. Vamos a mechar con otra canción. Este tema es el que más nos gusta a nosotros, en realidad creo que era inconsciente porque en mi lista yo había hecho, había preparado al revés, pero dije, bueno. Este tema es el que más nos gusta por ahí a nosotros del disco, se llama Tempestado. A ver, vamos con este. Cuando estés sin fuerzas, pensaré en vos. Ven, toma mi mano y huyamos los dos. Esos días oscuros ya no renacerán. Soy el rayo y la luna que nunca alcanzarán. ¿Quién me ha dicho que no podía volar? Con mis alas no me las cortarán. Aún se oyen los gritos a mi alrededor, echos de mis errores que no tienen perdón. Aunque me invada el miedo, ya no me detendré. Y aunque muera luchando, ya no regresaré. ¿Quién me ha dicho que no podía volar? Contra el viento yo soy la tempestad. ¿Quién me ha dicho que no podía escapar de este infierno? Yo soy la tempestad. Contra el viento yo soy la tempestad. Contra el viento yo soy la tempestad. ¿Quién me ha dicho que no podía escapar de este infierno? Yo soy, yo soy la tempestad. ¿Disco para cuándo? No, es una pregunta complicada. Tenemos muchas ganas de ponernos a grabar, pero la realidad es que para entrar al estudio hay que estar muy afilados. No digo que no lo estemos, sino que digo que siempre, como te decía al principio, siempre se pone un poco más. Queremos poner a punto bien los temas que ya tenemos y poder dejar hechos a la medida que realmente queremos que suenen los que tenemos en veremos y que estamos preparando. Siempre, creo que en todas las bandas hay que pasar, que hay temas que quedan por ahí arriba de la mesa y te le faltan alguna que otra piecita y vas viendo cómo ir armándolo del todo y eso es la idea de poder hacer justamente un balance y decir, bueno, este queda, este no, este sí, este no. Y de, bueno, los que decís, bueno, este queda, este no queda, bueno, bárbaro. Vamos a tratar de trabajarlo lo mejor posible. Totalmente. Se nos acaba el programa ya. Nos tenemos que despedir. Sí, se nos va. Estos ratos que disfrutamos, la verdad, que pasan muy rápido, pero te agradecemos muchísimo, Maxi, que hayas venido, que estés con nosotros en representación de Jalabalusa Show y veremos si no nos damos una vuelta acá con mi amiga María Miranda, el 18. Creo que estaría buenísimo. La verdad es que nosotros, bueno, siempre a la espera de recibir este, obviamente, nuevo público y más si son amigos como ustedes. Nada, no me queda más nada que dar gracias a toda la gente que hace posible Jalabalusa, a todos los chicos que, bueno, lamentablemente no pudieron venir por cuestiones laborales. Es un viernes. Totalmente entendible. Sí, o sea, yo tengo, la realidad es que trabajo acá muy cerca, así que, bueno, les voy a dar un saludo a mis compañeras allá de esto porque si no me van a retar con novela. No vas a tener más trabajo cuando vuelan. Así que, bueno, nada, la verdad es que muchísimas gracias a todos. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Nos estaremos viendo, obvio, estamos en contacto. Muy bien. Y, bueno, nos despedimos.